La Fiscal General Claudia Paz y Paz quedó fuera de los seis candidatos finalistas que eligió la comisión de postulación. En el acto 4 de 13 comisionados decidieron excluir a la actual jefa del Ministerio Público en su intento por continuar al frente por cuatro años más. La nómina con los aspirantes, Telma Aldana, Eunice Mendizábal, Julio Rivera Clavería, María Porras, Ronnie López y Edgar Lemus será enviada al presidente de la República Otto Pérez, quien deberá elegir al sustituto de Paz y Paz. Diversos sectores de la sociedad civil reaccionaron ante el descarte del aspirante que obtuvo la segunda mejor calificación. Germán Girón, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, aseguró que los empresarios no hicieron ningún tipo de presión a la comisión de postulación. Asimismo, el Ejecutivo fue señalado por analistas de apoyar algunos candidatos acusaciones que rechazó.